En pantalla, el ingeniero Mario Montizante, intendente de la ciudad de Capitán Bermúdez. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Hoy se cumplió realmente esa promesa de hacerse la rinoscopía? Sí, sí, se cumplió junto con algunos miembros del gabinete que fuimos esta mañana y nos pudimos hacer la rinoscopía correspondiente. ¿Dónde se hizo? En el hospital. ¿En el hospital con personal municipal? Con un profesional en la materia que ya habíamos pedido audiencia y que viene una vez por semana al hospital. No es un miembro permanente del hospital, pero es un profesional que atiende el tema. ¿Y los resultados cómo dieron? Bueno, obviamente que fueron todos negativos, pero ya lo vamos a hacer público cuando terminemos la... El estudio de todo el gabinete. Por ahora... ¿Hasta dónde alcanza? ¿Hasta qué nivel de funcionarios se lo van a hacer? Bueno, todo lo que sea gabinete. Ajá, ¿lo demás es voluntario? Y lo demás es voluntario. Bueno, realmente el tema es voluntarios. Lo que pasa es que nuestro gobierno quiere dejar transparencia y va a ser voluntario con force, digamos. Claro, ¿y los concejales también? Bueno, eso depende de los concejales. Bueno. Ya es un... Hablando con... Ahí no debiera opinar sobre qué es lo que van a hacer los concejales. Pero hablando con el concejal Fanny, él me contaba que no es él el autor, sino que es usted el autor de la ordenanza. Y ya había sido promulgada, aceptada y promulgada en 2001. 2001. Solo que no se había puesto en funcionamiento, pero ahora sí. Bueno, tampoco es cierto que no se había puesto en funcionamiento, porque en aquella época, dos años seguidos, también me hice la rinoscopía. Pero en ese tiempo era usted concejal. Era concejal. Y solamente usted se lo hizo. No, sacerdó también. O sea, los que fuimos concejales por el oficialismo en 2001 nos lo hicieron. Ajá. ¿Y después durmió? Y después durmió, cayó en desuso, digamos, dada la poca importancia, digamos, o repercusión que podría haber tenido en aquel momento, ¿no? Claro. Pero ahora es un tema candente. Y salió un tema y bueno, ya está instalado en la comunidad, ¿no? Bueno, yendo al tema de las adicciones, ¿cómo están luchando en Capitán Bermúdez en contra de las adicciones o a favor de no salirse de la realidad por las drogas? Mirá, el tema de las adicciones creo que hay que tomarlo desde distintas aristas. Sí estamos preocupados porque hemos visto que la delincuencia tiene mucho que ver con las adicciones. Y que esto genera agresividad, no solamente delitos, sino también peleas, peleas en el ámbito entre amigos, entre familias, tanto también lo que es la violencia de género, la violencia con los niños. Así que el tema lo venimos desarrollando con una política un poco más bien abarcativa, desde actuar o interactuar con pastores e iglesias en el ánimo de generar valores en la comunidad, generar distintas actividades como box, fútbol, otro tipo de deporte, atletismo, básquet, demás, de manera de extraer o llevar a estos lugares chicos que pueden estar mucho tiempo en la calle. ¿Esto lo viene haciendo desde que asumió la intendencia? Sí, lo venimos haciendo desde que asumió. ¿Y han logrado medir ya algún resultado? Sí, sí, hay resultados positivos. El programa es el Todos Podemos, que cumplió 7 años ahora, que en nuestro gobierno fue ampliado, antes estaban hasta los chicos de cuarto grado y ahora tenemos hasta los chicos de quinto grado, en la escuela primaria con posibilidades de perder la escolaridad por problemas de familia y demás. Hoy tenemos 400 chicos en esta asistencia, que implica tener doble turno con docentes, actuar con un equipo interdisciplinario que atienda la problemática de estas familias y de alguna manera hemos logrado retener a esos chicos hasta que terminen la escolaridad y de alguna manera también interactuar con las familias y evitar que también de alguna manera lleguemos. Eran casos de escuela primaria, me estaba diciendo usted, pero también de secundaria están operando. No, no, nosotros en este programa estamos hasta quinto grado de la escuela primaria. Ajá, ¿y con los secundarios y con los adolescentes? Con los secundarios todavía no hemos empezado. Sí estamos trabajando con la coordinación de la juventud en el tema de bullying y demás, que lo estamos haciendo entre toda la zona. Bien. Y bueno, pero que es otra también de las problemáticas a resolver en la sociedad, ¿no? Claro. El tema de la violencia, ¿no? Y el otro tema que también es importante, que tiene que ver con poner alguna dificultad a la venta de drogas, son los buzones de la vida, que tienen una buena aceptación. Tenemos entre 7 y 10 denuncias por mes. Ajá. ¿Y qué hacen luego? Van a un juzgado federal, en la calle Entre Ríos. Y lo importante es que tenemos un registro de los lugares, de las denuncias que se vienen asentando, y por lo menos tres de los últimos allanamientos que hubo en la ciudad, habían sido denunciados en la prisión de la vida. Lo cual implica que los fiscales le están dando algún grado de participación en este tema. Bien. Muy bien. Muchas gracias hasta ahí. No, no, no. Yo llevo otro tema vinculado con esto también, tema policial. Hace poco el Ministerio de Seguridad puso en marcha un cambio, una reestructuración de la policía. Prácticamente van a desaparecer las regionales como las conocemos ahora, y la policía va a tener una relación mucho más cercana con la intendencia y con el vecino. ¿Cómo ve ese cambio usted? Mira, todo lo que tiene que ver con el acercamiento es importante. Hay que ver cómo se instrumente. Es decir, la buena relación entre el intendente y el comisario, que el comisario esté mucho más compenetrado de las cuestiones de la ciudad, siempre es positivo. Lo hemos visto en distintos programas que hoy tiene el municipio, como el área de la violencia de género, como el tema de los chicos, de los niños y jóvenes en conflicto con la sociedad y la comunidad. Yo creo que los juzgados de menores nos han delegado la tutoría de muchos de esos chicos y realmente uno ve que hay mejor comportamiento y mayor acercamiento y poder celebrar políticas de prevención o de acción mucho más positivas que cuando se hacía a distancia. O sea, creo que sin ninguna duda el acercamiento y el tratar de deslocar la problemática a alguna solución más importante es positiva. Y por eso creo que también el otro cambio, que no lo nombraste, pero sí la policía comunitaria, es una herramienta que creo que va a dar un resultado. Sí, eso es un adicional. Eso es un adicional, pero tiene que ver con estar cerca de los lugares donde está el conflicto. Claro, con presencia más permanente. Presencia más permanente en los lugares en conflicto. Sí, mi primera pregunta era cómo ve el cambio, esto de que haya un jefe por ciudad, que obviamente eso es la relación más cercana a la problemática. Esa es la relación más cercana. Como más compromiso del jefe con resolver la problemática. Va a estar ayudado por la policía comunitaria, esa es la teoría y ojalá así sea. Todos los ciudadanos esperamos que así sea. Y bueno, hace poco el gobernador firmó la posible reincorporación de los que estaban retirados. Eso realmente... Todo va hacia que haya más presencia policial. Bien. Sí, más presencia y más comprometida. Vos sabés que vos sabés que nosotros en la ciudad teníamos instalado cámaras de monitoreo. Y sin lugar a dudas que haya la prevención directa o indirecta. Porque entre uno de los parámetros que existen, esto es que uno con las cámaras de monitoreo permite controlar todo el accionar. No solamente el accionar y el movimiento de los vehículos de la Guardia Urbana Municipal, sino también el movimiento de la policía por la ciudad. O sea, es una forma indirecta de ver lo que pasa en la ciudad. No solamente de ver... Y saber si pasa. ...solamente la delincuencia, ¿no? Claro. Y esa herramienta queda también a disposición del comisario también. Claro. Es una herramienta importante. Parece que... Bueno, saliéndonos un poquito del tema, no solamente los municipales van a ser acusados de... En otro momento de utilizar los vehículos para otros fines. Para otros fines. Un tema puntual. Sobre su... ¿Qué opina de esto, Monti Santi? En 1984, el Partido Humanista propuso la elección directa de jueces y comisarios. En vías de lograr el máximo de compromiso y que quede bien claro para quién trabajan y a quién deben de retirar cuenta los jueces y los comisarios. ¿Qué opina usted de esa propuestas? La del comisario tal vez lo vería bien. La de los jueces me parece... Que no, que los jueces deberían ser evaluados de otra manera. Por la profesionalidad que tiene que tener, me parece que por ahí el voto directo podría alterar de alguna manera la justicia por salir electo por alguien que sea popular y por ahí no idóneo en la materia. Podría darse ese riesgo. Ese riesgo por lo menos para el uso de un juez, ¿no es cierto? Ahora, el del comisario no lo veo demasiado mal. Me parece que es una buena idea. Un primer paso por lo menos. Un primer paso por lo menos. Porque lo del riesgo en votar personas populares lo venimos corriendo desde que la democracia existe. Bueno, muchísimas gracias. No, no, al contrario. Conversamos con Mario Montisanti, intendente de la ciudad de Capitán Bermúdez en Santa Fe, Argentina.